y me gusta mi canal y concomendaros dale a like y suscribirte a la que falta aquí si de bonsai ¿eh? pues ya estamos aquí otra vez bueno pues ya hemos empezado con el abono ¿eh hijo? si y estamos utilizando cestitas tanto de bonsai como de hidropónico la cestita lavamos de esos palillitos cortamos un trocito y después echamos, hijo, un cochino ¿eh? y ya tenemos todos los arbolitos abonados esto lo pongo para los miglos y ya no se acercan porque se llevan el musgo farno esto ahora mismo porque nos hace una calor pero después en verano lo suyo es cubrirlos así ¿vale? para que aguarde más la humedad el abono al ser sólido y fermente mejor porque si se seca no no fermenta ¿estás haciendo ahí? ya están todos por aquí también iremos añadiendo cestas esto es una maceta que tengo yo aquí pero mira, se le echa el abono y se curre y va remojando y va cayendo por el agujerito están todos abonados sobre todo los de aquí de arriba de la azotea esto empieza a ser, este no es fermentado entonces empieza a fermentar pues dentro de unos unos 15 o 20 días ¿vale? que ya es cuando más actividad tienen ahora están brotando pero cuando más actividad tienen pues ya están ya tienen recursos para alimentarse a ver salomele esto es un guindo son tomillos de vivero de flor blanca estos son los que no se pueden extraer del campo si lo veis ¿vale? porque está totalmente prohibido ya va hemos tenido faenitas aquí en en cogerlos todos en abonarlos todos y están las maravillas a ver vamos a ampliar aquello todavía estoy abonando con líquido ¿vale? y estoy con lómbrico otoño ¿vale? todavía la hoja está madurando han brotado ya prácticamente todos los arces y están madurando y y ya a peque y abonando ¿vale? va ya alimentando pero que tampoco demasiado nitrógeno tampoco es bueno bueno pues nada el vídeo de hoy es corto va sobre el abonado y bueno aprovechando el encerramiento hemos bajado por abajo y que maravilla veis mira este es un granado de flor a ver si mete flores a mojarse vamos a ver un poquito para que se sepa un poquito las variedades este es el inasuma este es el aracagua del doblado este es un de sodo este es un yamamomiji a ver la brotación siempre tiene el borde rojo la mayoría de las veces pero dentro del yamamomiji hay varias variedades ¿vale? sus variedades por ejemplo esto es otro yamamomiji pero mira que distinto es esto se parece más al matsumarae que es este este matsumarae es este yo creo que es un matsumarae no es un yamamomiji este es el benimaiku brota totalmente en rojo y después va cambiando de color y se pone de varios colores todavía no ha llegado ¿vale? a a ponerse varios colores este es el aracagua brota en rojo como llamamomiji pero el filito solamente el filito aunque aquí es es un esqueje este también es aracagua y es más y es más rojizo esto es más claro mira con tonos rosas incluso son el katsura muy amarillo y los tonos esto lo tengo que ir separando porque ya está quedando sin espacio empiezan a brotar este es el del video que lo vamos a hacer a codo y este no ¿qué te pasa hijo? este es el altropurpureo siempre el agua más grande ay mira mira está echando dos hojas que parece una brotación muy roja muy bonita parece el desojo ¿vale? por aquí hay más estos son los esquejes hicimos lo anterior en el video de desojo de de ese más claro se ve que es el katsura lo demás son puertones de semillas de de arce burgeriano está brotando el rinco lo tengo allá atrás a ver tiramos por aquí este es un burgeriano y este es el del anillo ¿vale? de bijara que todavía le queda para engordar el anillo pero no le voy a quitar alambre porque se me va a ir clavando miren las acarandas le dice puedo erradicar y tiene una ramificación aumentando mucho la ramificación ahí está el colorido ahora mismo una azalea los esquejitos los esquejitos este era el mame de burigustrum y estos son de esquejes de raíz de chanomeles y este es un esqueje del prunomome el tronco está aquí oculto pero este árbol está ahora mismo impresionante es que está impresionante hay que sacarlo de ahí para que se vea mejor pero nada a disfrutar colorido esto es un loropétalo este es el ciruelo y el almendro también tiene un colorido este es un manzano de semillas y esta es la forcitia pero no es la que tengo yo en el otro vídeo que mira que llevo aquí un montón de años en maceta de bonsai y no engorda la otra en arriate se engorda bastante hace un chanomeles esto son las estroemias también tiene unos colores muy bonitos esta es la blanca y esta es esta es dime hijo que es yo quiero el coche con mando el coche con mando y este es el que es la reparación del acodo de prunomome que también está brotando tomillo y otro tomillo esta es la la gestroemias la tengo allí es una cantidad de brotis tremendo vamos aquí el boquecillo de haya y nada aquí disfrutando del día el colorido es que impresiona y ahora a esta hora de la tarde se incrementa más el colorido con la puesta de sol unos brillan más otros a mi me encanta es mi pasión los garza venga pues nada un saludo esto todavía como veis no tienen cestitas ninguno esto voy a abonar todo con líquido porque aquí me moriría con la cestita y la cestita en los pequeños tampoco puedo abonar con cestitas vale con líquido orgánico vale lómbrico primavera bachumo lómbrico otoño dependiendo ya cada árbol cada aquí cada árbol hay muchas especies y cada árbol necesita una cosa y otros necesitan otra vale entonces me tendré que vale lo importante que no tengan tampoco demasiado nitrógeno vale porque tampoco quiero que se me expliquen demasiado vale venga pues nada ya no digo más vale hasta otro vídeo saludo suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi comentario dale a like y suscríbete ya que falta y sí y yo soy ¿verdad? y suscríbete a mi canal